Pueblo en Bolivia donde aseguran que la virgencidad de Fátima bajó del cielo para luchar contra la brujería y sanar enfermedades. Estamos con Bernabé López, que tiene la historia. Lina agradece con esta misa a la virgen de Fátima, que jura apareció en esta pieza de madera y que la sanó de una supuesta brujería que la enfermó hasta casi matarla. Yo puedo hacer ese testimonio que quizás mucha gente en veces no cree y necesita, ¿no? Cuenta que su marido le engañó y la amante la embrujó, perdió el cabello, adelgazó y le salieron ronchas que los médicos no podían curar. Porque yo sabía que esta es mi enfermedad, digamos, es incurable, ¿no? Hasta yo misma puedo decir, yo misma tenía asco porque mi ropa se pegaba a mi cuerpo y al sacar eso reventaba, salía sangre. Lina cree que la virgen se manifestó ante la proliferación de brujos en el pueblo. Supuestamente la imagen apareció en la cerca de la casa de su vecina Nelly, y sin pensarlo dos veces, acudió al lugar y dice que ella obró el milagro. Mirando ahí la vi la imagen, el cerco, y después dije, ella es porque yo presentía que iba a estar ella su presencia. Desde entonces se volvió una firme devota de la virgen de Fátima en madera y convocó a sus vecinos a que acudan a ella cuando lo necesiten. Con sus velitas, arrodillarse, a pedirle, no agradecerle, qué sé yo. Si la madera ha llegado a manos de una persona, que lo use en beneficio de la gente, de la gente de bien, de la gente necesitada. Ahora Nelly y Lina van casa por casa, sacando demonios que dicen atemorizan aún a algunas familias. Hay nomás que hay porque he hecho como exorcista y curaciones para los enfermos que han visto, como dice el maligno, así que han mejorado las personas. Durante las misas piden a la virgen que interceda ante Dios para que Satanás no entre a los hogares. Desde River Alta, en Bolivia, Bernabé López, Telemundo. Yo nunca le he llevado a doctores a una mujer.